Ante la diversidad de preguntas que nos llegan a través de las redes y los distintos medios, queríamos resaltar que el servicio de alquiler de bicicleta en el CiviCivi es de uso exclusivo dentro del parque CiviCivi. Esto en vista de que se han visto algunas bicis fuera del parque, con lo cual queríamos dejar este mensaje reafirmando que el seguro además que se paga, porque aquel que alquila la bicicleta está pagando por un seguro que lo cubre, está todo pensado como el servicio en sí mismo dentro del parque. Dentro del parque tenemos 2 kilómetros de bicicenda, así que consideramos que ahí pueden totalmente desplegar la actividad recreativa o deportiva que lo pueden hacer, para eso está preparado el parque, así que nos parecía bien que reafirmemos este concepto. Es un servicio que está funcionando muy bien, al principio habíamos arrancado con un servicio que iba desde las 8 hasta las 22 horas, ahora agregaron una hora más, que arranca a las 7 de la mañana, en vista de que está teniendo mucha demanda de parte de la gente, con lo cual creemos que esto va a continuar, mientras acompaña el clima por supuesto y el buen tiempo.